Bienvenidos al podcast de Quantum Quip, un espacio para expandir conciencia, ver posibilidades y transformar nuestra realidad con pura espíritu ciencia. Claudio Schlegel es empresario y ángel inversionista. Es mentor de startups de México y Latinoamérica. Él se ha convertido en un pilar muy importante en el mundo del emprendimiento y en el de las startups, porque ha construido más de 15 startups, exitosísimas todas, y tiene un montón de conocimiento de qué es el emprendimiento, cómo llegar a una startup exitoso, qué se requiere para poder emprender, qué requiere un emprendimiento para volverse exitoso. Claudio tiene un MBA en el IE Business School y también una certificación en Data Science de HarvardX y también tiene una formación ejecutiva en Columbia Business School. Básicamente tiene una perspectiva única, súper crack, de cómo construir negocios, cómo lanzar emprendimientos y cómo esos emprendimientos volverlos exitosos. En este episodio no solamente nos habló del mundo de los negocios, también nos habló de la parte emocional que está detrás de los negocios y cómo desde el ego, pero hasta la comparación, pero hasta ciertas ansiedades, entran en el juego un papel importante en el desarrollo de todo emprendedor. Claudio, qué feliz que estás aquí para platicarnos de todo este mundo de emprendimiento, muy nuevo para Quantum, además, para la comunidad de Quantum, pero con muchísimo interés. Gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Claudio, has invertido en más de 15 startups exitosas, o bueno, ya no sé cuántas van, y eres un pilar muy fuerte en el ecosistema del emprendedor. Entonces, de entrada, ¿cómo aprendiste a hacer eso? ¿Cómo entraste al mundo de estar invirtiendo en startups? Un poco entro por azares del destino y creo que como todo, encuentras algo que te llama la atención, medio empiezas a meterte y empiezas a darte cuenta que sí es algo tal vez que quieres empezar a explorar más a fondo y te metes, te empiezas a meter completo y cuando te das cuenta, cinco o seis años después ya lo estás tratando de hacer full time y que se vuelva parte de quién eres, de tu esencia. ¿Qué te llamó la atención de eso? Bueno, empiezo, mi primera inversión es en el 2010, mi primera inversión llamémosla Ángel, cuando uno de mis mejores amigos de primaria regresa de Estados Unidos, se había ido a estudiar la secundaria preparatoria de Estados Unidos, después hace un double major en Dartmouth y él ya se veía en un punto trabajando de banquero de inversión ahí en Nueva York y de repente le dice a sus papás, ¿saben qué? No, me quiero regresar a México, quiero poner una microfinanciera. Y como éramos vecinos, cada verano, cada Navidad nos encontramos, platicamos de planes y eso y cuando lo veo, le digo viernes de vacaciones, me dicen, no, ya me quedo, quiero poner una microfinanciera. Y le digo, ¿qué es eso? Me cuenta un poco el modelo de negocio, lo que está haciendo y todo y por amistad le digo, oye, te presento con estas personas, empieza a platicar y una cosa lleva a otra y cuando él está listo para arrancar la microfinanciera, le digo, tengo estos ahorros, a ver qué pasa. Y fast forward, ahorita, desde los mil días que se fundó a la fecha, pues han pasado muchísimas cosas, pero la experiencia de trabajar con él, de ver crecer un negocio, de los ups and downs y todo ha sido increíble, me encantó. Y en ese proceso, bueno, en el MBA conozco también otro muy buen amigo, que se llama Diego Vargas, él tenía un venture capital aquí en México, uno de los primeros. Entramos, algunos amigos de la maestría como inversionistas, se llaman LP, o sea, Limited Partners, al fondo. A mí me empieza a gustar mucho ese tema. Empiezo a hacer inversiones con él por mi lado ya, no directamente al fondo, en otras empresas. Y creo que también la suerte que tengo de que todo en México empieza a hacer boom en esta parte de las startups, gente muy capaz, gente que viene de escuelas, no sé, como Uber, como Rappi, o sea, de empresas que han explotado y que han tenido que aprender no nada más temas en escuelas, en escuelas de negocios, sino también directamente en la escuela de la empresa. Ayuda a que se avienten a emprender y se juntan creo que tres cosas en ese entonces. Entonces, el flujo de capital, de fondos de inversión de Estados Unidos, de gente en México que estaba empezando a levantar fondos también importantes para invertir en startups, el talento de toda esta gente y con hambre y una situación en América Latina que está de cierta manera lista en adopción tecnológica para muchas cosas de cambio, ¿no? O sea, prácticamente yo lo veo, todo el mundo tiene celular, todo el mundo tiene WhatsApp y todo el mundo usa datos. Entonces, eso te permite que la penetración digital sea mucho más sencilla que hace 10 años, ¿no? Claro. Ok. Tuve que googlear que es ángel inversionista. Entonces, ¿qué es eso? Básicamente es un término que creo, si mal no recuerdo, nace en Silicon Valley y cuando tú empiezas una empresa, y no quiero decir una startup porque se relaciona mucho con el tema de fondos de inversión de capital de riesgo, o sea, VCs, temas también que luego dicen, oye, pues son empresas que crecen rapidísimo y llegan al estatus de unicornio. Pero cuando tú empiezas una empresa y no tienes capital propio suficiente para empezarlo, se fondean de tres fuentes, ¿no? Este que le dicen las tres Fs, friends, family and fools. Ok. Y yo creo que el ángel inversionista se podría decir que es este fool que le crea al emprendedor, le ve potencial y decide apostar una cierta parte del capital en la empresa, en el emprendedor, esperando un retorno de acuerdo al riesgo que está corriendo. Ok. Y su labor, o a mí como me gusta ver esa labor, es en esta etapa tan temprana donde principalmente hay una idea nada más, apoyarlo en este proceso de construir de cero a uno una empresa, un producto, un servicio, que es luego muy solitario para los que fundan las empresas. Total. Ok. Entonces, el ángel inversionista es de mi lana, o sea, del dinero que yo tengo, no de un fondo. Exactamente. No de un private equity. Yo lo voy a poner a cambio de una negociación que está ahí. Exactamente. Ok. ¿Y en qué te va? O sea, ¿cómo? ¿En qué te fijas para invertir en una empresa? ¿Cuáles son los, qué claves están ahí que dices esto sí? Para mí, primero es siempre la, como lo dicen Charlie Montgomery, este, es su, bueno, Charlie Montgomery ya falleció y este Warren Buffett, es invierte en lo que entiendes. Entonces, sí debes de tener cierto entendimiento de la industria. Pero creo que al final lo más importante en este punto es, para mí, que veas al emprendedor y sepas que es una persona que va a tener la capacidad de resolver problemas, porque empresa que no se mete en problemas, creo que o está haciendo algo raro, ¿no? O le espera un problema enorme que se está acumulando, ¿no? Ya. Entonces, si el fundador o el equipo fundador tiene la capacidad de resolver estos problemas, de decir, oye, perdimos tanto dinero, pero ya sabemos, ya aprendimos, ya sabemos cómo hacerlo y todo, quieres eso. No quieres alguien que sea nada más ejecutor, ¿no? Y segundo, que tengan también esta parte de resiliencia, de aguantar, porque es una montaña rusa. Sí es. Como cualquier negocio que empiezas, ¿no? Sí, está muy romantizado, ¿no? Todo el mundo de voy a ser emprendedor y entonces voy a emprender y voy a vivir de vacaciones y voy a vivir remoto. Y no es cierto, te toca hacer todo al principio. Exacto. Y como cualquier proyecto que empiezas, ¿no? Se ve muy bonito decir, oye, voy a poner un podcast, voy a entrevistar a las personas más famosas y me ven increíble y entonces me van a caer patrocinios. O sea, el plan siempre es perfecto. Claro. Hasta. El papel, todo se puede. Exactamente. O sea, no hay límite en Excel. Sí, podemos progresar en la microfinanciera. A los cinco años teníamos un millón de clientes. Claro. Hoy en día tenemos ochenta y cinco mil. Ok, claro. Y estamos muy bien, pero la lógica detrás de ese millón de clientes era perfecta hasta que te topas con la realidad y muchas cosas que en ese momento no sabes. Ok, entonces resiliencia, porque van a pasar cosas, porque va a ser una montaña rusa, capacidad para resolver problemas y algo que entiendas. O sea, tienes que saber qué está sucediendo. Exactamente, y que puedas apoyar, porque yo creo que cuando tú inviertes dinero en una empresa, lo peor que puedes pensar es si hay un problema dentro de la empresa, yo no tengo como inversionista herramientas para ayudarlos. Solo puedo rezar de que ellos resuelvan. Resuelvan. Ok, entonces no solo inviertes el dinero, también te involucras en la construcción, el modelo de negocio, la estrategia comercial, la resolución de problemas. O sea, no es nomás ahí te va el dinero y haz lo que quieras con el dinero y listo. No, al final los que toman la decisión para mí son el equipo fundador. No puedes tú como inversionista volverte fundador o tomar ese rol, porque es su visión, pero tienes que estarlos apoyando. Claro. Alguien que quiera emprender, ¿qué le dirías? ¿En qué sentido? ¿Qué consejos le darías? ¿Qué es importante? ¿Qué tiene que desarrollar? Porque el camino… Ok, creo que lo primero yo diría es tener muy claro qué quiere. Ok. Como decías, creo que hay mucha gente que asume que es muy bonito, muy sexy emprender y se ve en, no sé, en foros con una empresa que tiene X valor, viajando, pero al final es un camino muy diferente al de tomar un trabajo corporativo. Y yo creo que uno y otro, o sea, no hay uno bueno y uno malo. No, no. Es saber qué tipo de vida quiero llevar y para qué. Justo el martes lo platicaba, estuve en Culiacán. Inauguraron un co-work, el Estado. Y te das cuenta que hay muchas startups o empresas chiquitas como las micropymes, que son startups, ¿no? Simplemente no traen tal vez esas ganas de volverse un unicornio, un Rappi, un Kavak, un Uber. Quieren tener tres, cuatro localitos y tener un estilo de vida muy tranquilo. Ok. Poder ver a su familia, darse los lujos con los que ellos se sienten satisfechos y no crecer una empresa que tenga cinco mil empleados, ¿no? Entonces, no está peleado uno con el otro, pero si no sabes lo que quieres, cuando llegues a una o a la otra y no es lo que soñaste, te vas a frustrar muchísimo. Entonces, eso es lo primero. Y creo que ahí aplica lo que dice Carl Jung. Si tienes un por qué, vas a soportar cualquier qué. Ok. Entonces, si no lo haces, creo que de esa forma lo que termina sucediendo es que cuando llega ese golpe, te frustra mucho y terminas tirando el proyecto. Ok. Porque no hay algo más que te sigue empujando. Exacto. Claridad, entonces, claridad en lo que uno quiere. Exacto. Bien. Si tenemos que esa claridad, bueno, en este mundo física cuántica es como la dirección de todo tu potencial creativo. Es como de cuando tengo una intención clara, puedo dirigir todos los recursos que tengo para entonces que eso se manifieste, que eso aparezca, que eso se resulte. Totalmente y es ese propósito que vas encontrando poco a poco, lo vas descubriendo. Y yo sí creo mucho en que sabes que lo traes, pero no sabes cómo se ve y entre más te acercas a esa experiencia y la vas viviendo, más sabes cómo se siente, cómo todo y te vibra. Sí. Entonces, sigues empujando y creciendo hacia ese propósito, porque creo que el propósito al final no es un tema monetario, ¿no? Es un tema muchas veces de impacto, de satisfacción, de todo y lo vas encontrando en el camino, ¿no? O es muy raro, y yo creo que la probabilidad de que eso pase es cero, de decir, lo escribí, lo decreté y así me llegó al siguiente año, ¿no? No, no, no. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Bueno, al menos a mí me pasó así de, pues yo solo sabía que quería algo que se sintiera así, pero nunca lo vi, o sea, nunca lo visualicé, nunca lo imaginé, nunca lo puse en papel, nunca nada. Me fui acercando más y más y más a ese sentimiento de que esto se siente bien, esto me hace sentir que tiene un impacto, esto me hace sentir completa, esto tiene un propósito más grande y creo que seguir eso es muy poderoso. Muchísimo. Y en el mundo, porque, ok, aquí estamos en el mundo del bienestar, ¿no? O sea, el impacto es claro, el servicio, la conexión con las personas, la humanidad, la vulnerabilidad, todo eso es maravilloso dentro de este mundo, pero en el mundo empresarial de startups que muchas veces no entra a este mundo de bienestar, ¿cómo se ve eso de seguir eso que te apasiona o eso que se siente bien? Es que yo creo que sí entra, ¿no? Lo que pasa, tal vez, es mi percepción, hay dos cosas, en temas de medios, en temas de cómo se cuentan las historias, ya sea libros, series y todo, idealizan mucho una posición, una posición única, ¿no? Y es el reflejo, estaba terminado de leer el libro de los fundadores de PayPal y ahí dentro del libro viene una frase que me gustó muchísimo, bueno, un párrafo, que hay un productor que se llama Brian Enno, Brian Enno ha producido discos y música para Coldplay, YouTube, entre otros, y él fue el que aterrizó un término que se llama, que le puso sinios, y él lo que dice es, normalmente en las historias, ¿no?, de los libros, de los medios y todo, idealizan a una persona, que es en este caso, hace cuenta de PayPal, Elon Musk o Peter Thiel, que todo el mundo conoce, que son los que aparentemente cambiaron al mundo, que revolucionaron y todo, pero él dice, no es de los genes que salga un genio, es de la escena, que salen un producto revolucionario por toda la comunidad que se genera. Y no sé si viste la película que se llama Midnight in Paris. No la vi. De Woody Allen, pero es en el tema de la Lost Generation, como todo el mundo aterrizó en París por distintas circunstancias, huyendo de la guerra, lo barato que era, los cafés, y yo estoy convencido que si no se hubieran dado las circunstancias así, gente como Dalí, como Hemingway y todo, no hubiera despuntado, ¿no? Entonces es padrísimo porque aquí empieza a pasar lo mismo en México. Caminas por Polanco, por La Condesa y te sientas en un café y los ves platicando de temas de emprendimiento, ¿no? Y eso contagia a más cosas, motiva a más gente a meterse. Y no es que llegue una persona y diga, revolución, metemos dinero y ahí está. Claro, no, no, es todo el ecosistema. Es todo el ecosistema, ¿no? Hay una ola ahorita. Yo creo que más bien está detonándose esa ola y ya nada más es subirse y montarla. Ok, entonces es un buen momento para subirse y montarse si es lo que quieres. Exactamente. Ok, porque no es para todos tampoco. No, y también se vale, ¿no? Claro, se vale no quererlo. Exactamente. Creo que lo que no se vale es no tenerlo claro y cuando no pasa como quisiste, quejarte y echarle la culpa a alguien más. Ya, ok, de acuerdo. Oye, ayer subiste una story que me encantó, que decía, la economía de hoy ha generado tres cosas muy bien. O ha hecho muy bien, de hecho hasta lo apunté. La economía de hoy tiene tres cosas muy bien hechas. Uno, generar riqueza. Es más fácil que nunca antes en el mundo, lo hablábamos también hace ratito, generar riqueza hoy. Sí. Dos, la habilidad de presumir la riqueza. Y tres, generar envidia por la riqueza de otros. Exacto. Entonces está fuerte porque como que hacía más riqueza, pero entonces más otras cosas se van como despertando como esa cosa de presumir o la envidia. Entonces también en esa comunidad amamos la energía del dinero. ¿Qué es el dinero para ti? ¿Cómo es esa relación para ti? Ahorita trato de verlo como un medio para lograr cosas, ¿no? O sea, es un medio, no es como el fin. Pero por mucho tiempo yo sí sentía que el dinero era lo que me iba a permitir no sentir ansiedad o sufrimiento de no tenerlo. ¿Qué te hizo darte cuenta que no? Muchos golpes. Ok. Este, ansiedades y conforme vas, es muy curioso porque la frase esta de Charlie Munger que dice que la gente está driven, ¿no? Este, como que se basa mucho en, no en la ambición, sino en la envidia. Este, entonces, si lo piensas hace 10 años, te hubieran dicho, oye, vas a estar hoy en este lugar, con esta comunidad, con este, con este trabajo, con este ingreso, con todo, hubieras dicho, ¿dónde firmo por la mitad? Ya. Y cuando te pones a pensar, oye, ¿estás satisfecha? Dices, no, y no es que no estés mejor que hace 10 años. Simplemente, por lo general que dices, me falta más por lo que veo alrededor. Entonces, ese tema de, como siempre, estarte comparando y envidiando lo que tienen los demás sin realmente conocer el fondo, puede ser un buen motivador para seguir generando. Ok. Pero creo que te va a generar tanta frustración que no vas a disfrutar el camino y que vas a terminar tomando decisiones equivocadas por enfocarte en algo que no es el objetivo final. Ok. Creo que el dinero es una consecuencia de hacer las cosas bien, ¿no? De aportar valor, no al revés. Total. Ok. Entonces, la envidia, si uno la sabe canalizar bien, la podría convertir en ambición. Exacto. Y ya deja de ser envidia, ¿no? Entonces, deja de ser envidia, deja de ser esa frustración y entonces se abre la puerta de, ok, esta emoción que está llegando la puedo direccionar a algo que quiero yo construir. Exacto. Y velo así, cuando suceden estos poncis. No sé si sepas lo que es un ponci. Una estafa ponci es cuando yo tomo dinero tuyo para pagarle a un inversionista que entró antes y entonces, o sea, nunca realmente genero riqueza, solo uso el dinero que va entrando de otros inversionistas para seguir construyendo. El caso más famoso es el de Bernie Madoff. Claro. Pero la gente en este tipo de cosas cuando escucha, no es que Claudio invirtió y sacó 100% en seis meses, le entra una ansiedad y dice, no, yo no me puedo perder esa oportunidad. Claro. Y cuando ves el trasfondo de todo y te das cuenta que es tan ilógico las, este, por qué entraron, cuando pierden todo te das cuenta que fue un tema de envidia y no de realmente querer estar mejor. Ya, ya. Ok. Enfoque el resultado. O sea, el resultado es lo que importa y a lo que tenga que conseguir. Yo creo que más que el resultado es el propósito. Ya. No, claro. Hay que enfocarse en el resultado, pero cuando nos enfocamos en el resultado y no en el propósito, es cuando se empieza. Exacto. A distorsionar y empiezas a tomar decisiones. Ok. Equivocadas. Ok. Ok, ahora, ¿qué son los miedos que tú o las ansiedades que ves en todos estos CEOs de startups o de emprendimientos? ¿Qué es lo que más le está doliendo a los líderes hoy? Yo creo que el de las cosas más importantes es sentir que están quedando cortos comparados con alguien más. O sea, la comparación. La comparación nos trae mal. Yo creo que sí. Pero la mente no puede dejar de comparar porque tiene que hacer ese movimiento. Es natural para la mente. Es como respirar. Claro, pero lo importante también es observarlo, observarlo y decir, está bien, ¿no? Ok. Nada más no voy a tomar decisiones cuando me sienta así. Ya. ¿No? Y creo que con el tema de respirar le diste en el clavo. Si estás respirando, aunque sea de manera inconsciente mal, vas a tener repercusiones en la salud a largo plazo. Y muchísima gente respira con esta ansiedad, ya sea por la boca, muy acelerado, todo. Y eso te detona muchísimas cosas como en este ciclo negativo de no dormir bien, de estar con el sistema parasimpatético todo el tiempo acelerado, en este flight or flight mode, ¿no? Y no lo tienes consciente hasta que empiezas a darte cuenta y empiezas a tratar que como que este hábito se cambie. Y no es que cuando llegue ese tipo de respiración te frustres, digas, ah, ya me di cuenta, trato de pausar y regresar. Ok. Entonces, sí, en todos estos líderes o CEOs dentro del mundo de las startups, está de entrada esta comparación constante de o cómo está el otro o qué resultado voy o. Sí, creo que pasa mucho de, híjole, esta startup ya levantó dinero y yo no, ¿no? Ya. Y hay, a mí me hay un libro que me encanta que se llama El Kivalión y el principio de cómo es arriba es abajo y cómo es abajo es arriba. Creo que esto que ves en las startups lo ves también en la vida, ¿no? Llega alguien y te dice cómo estás, bien. Y tú por dentro, híjole, tiene todo, está contento y todo. Y yo estoy sufriendo, no me está sañando nada, todo. Y creo que eso lo ves también en los mismos equipos de las startups. ¿Ves? Este ya anunció que levantó dinero. Este ya anunció que cerró esta alianza. Y yo por dentro estoy perdiendo mucha lana, no sé si va a poder levantar y todo, pero no sabe realmente del otro lado bajo qué condiciones levantó dinero, ¿no? Qué tuvo que sacrificar, a qué se comprometió. Este, entonces es un juego como de poner esta pantalla muchas veces, pero no saber qué hay atrás. Y que la gente compra la pantalla y con eso se frustra y con eso se compara. Ya, no dejarse comprar esas pantallas. Exactamente. Y segundo, creo que hay un tema que a mí me gusta también mucho pensar es, cualquier ideal se vuelve un juez, ¿no? Y es un poco el tema de Caín y Abel. Y la gente tiende después a matar a ese ideal en lugar de tratar de acercarse. Porque es más fácil destruirlo. Que comprenderlo. Que comprenderlo y tratarte de acercar a él. Ya. ¿No? Porque el ideal te juzga. Entonces, si tú no lograste levantar la ronda que levantó la otra startup, no es que no se pueda, es que tú estás haciendo algo mal para no llegar a levantar ese dinero que está levantando. Porque si alguien se lo puede hacer. Ya. Entonces, creo que uno de los errores es tratar de destruir ese ideal. Porque te está juzgando y es más fácil destruirlo que comprenderlo y acercarte a él. Claro. Un poco abrazarlo. Claro. Claro, abrirte a ese camino de, ok, si eso es posible, entonces podrá ser posible para mí. A lo mejor no igual, pero. No igual y tal vez no a esas dimensiones, pero que estoy haciendo yo mal para que no esté donde esta persona está. Ya. ¿No? Ok. ¿Y qué pasa? Porque te debe de pasar. ¿Qué pasa cuando te topas con egos laborales, egos empresariales? ¿Cómo se vive eso? Muy difícil porque yo también tengo el mío. Claro. Y entonces, cuando pasa eso, normalmente sale a relucir primero el mío, ¿no? Y hay unos choques. Y tienes, o sea, tienes que saber, creo, a qué le estás apostando. Y en muchas ocasiones también decir, bueno, lo dejo ir. ¿Es relevante o no es relevante para lo que quiero lograr, este choque de egos? Y si no es relevante, pues va a ser simplemente energía mal canalizada, donde me va a quitar enfoque de todo lo demás. Ok. Creo que muchas veces eso también sucede, ¿no? Que estás tan enfocado en ver el punto negro, que todo lo que está sucediendo alrededor no lo ves. Ok. Y si no lo ves, no lo puedes ejecutar, no puedes cerrar a sus clientes, no puedes atraerlo. Claro. Sí, no lo atraes. Hay un experimento que hicieron en África, donde una tribu no tenía, ahorita se me fue el nombre de la tribu, pero no tenía un nombre para el color azul. Entonces, simplemente no veían el color azul. Pero lo que sí tenían era un entendimiento perfecto de todos los tonos de verde. Entonces, cuando les ponían en un círculo diferentes verdes y un azul y les decían, ¿cuál es el color diferente? La mitad, prácticamente, no veía el azul. Y la otra mitad, ¿se tardaba en encontrar el azul o adivinaba hasta que decía, aquí está el azul? Y ahora cambian el experimento. Traen todos los tonos verdes diferentes a este lado del mundo, ¿no? Todos son iguales. Y para nosotros todos son iguales. Entonces, esa parte de lo que te dice es lo que tú no nombras y no lo defines, nunca lo vas a ver y nunca lo vas a entender. Entonces, creo que es lo mismo con esta parte energética. Si ves un ego y te enfocas en eso y no defines qué es lo que quieres hacia afuera, nunca vas a llegar a ver todo lo bueno que está pasando. Claro, claro. Oye, sabemos que eres un entusiasta del jiu-jitsu brasileiro. ¿Cómo llegaste ahí tú? Siempre me gustaron las artes marciales y cuando me fui a estudiar la maestría, dije, pues voy a clavar, tratar de hacer una cosa, ¿no? Y me metí a una clase de jiu-jitsu de prueba. Y primero me pusieron a luchar con un brasileño más grande, más fuerte que yo. Pero si tú, sin ningún tipo de entrenamiento previo, formación. No, si ya había entrenado más o menos, pero para ser muy honesto, no tenía conocimiento de nada. Ok. Entonces, después de esta lucha, digo, pues no me fue tan bien porque más grande, más fuerte, llevo entrenando más tiempo. Y la segunda lucha me ponen contra un amigo ya que lo veía alto, flaco, flaco, flaco y principiante también. Y dije, a este sí, le voy a ganar. Y me fue pésimo. O sea, yo creo que en cinco minutos me rendió seis veces. Ok. Y todavía después de la clase le pregunto al profesor, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Y dice, por fin le pude ganar a alguien. Entonces, como que me llegó mucho eso de, si él, con poco conocimiento y menos fuerza que yo, pudo hacerme lo que me hizo, alguien que sí sabe qué va a pasar. Entonces, como que esa frustración me hizo decir, aquí tienes que enfocarte. Y simplemente me fui obsesionando, yo creo que con eso. Y fue un proceso de, pues te va mal, te levantas y regresas y vuelves a aprender. Y así ya van diez años y es de las cosas que yo espero hacer toda la vida. ¿Y qué has aprendido? O sea, ese aprendizaje está muy bueno. O sea, te va mal, te levantas y sigues. Te va mal, te levantas y sigues. Y sigues. Entonces, ¿cómo eso ha impactado tu filosofía mental? Pues creo que una de las cosas que más he aprendido es, uno, la mente se cansa antes que el cuerpo. Entonces, como el primer principio, el equivalente a todo es mental. Y muchas veces, si no tienes este propósito y se cansa la mente, tiras la toalla y dices, ya, ¿para qué? Segundo, la importancia de ser consistente. Y este tema que dicen como enfoque y deliberate practice, ¿no? Es decir, voy a llegar, voy a aprender esto. Y si me tapean, me ganan, me someten y todo, no pasa nada. Otra vez, otra vez, otra vez. Y la importancia de la comunidad. Porque si llegas a un lugar donde no hay gente que esté compartiendo el conocimiento, que esté estudiando, que esté creciendo, te vas a quedar igual de estancado. Aunque vas a sentirte que eres el mejor o de los mejores. Ya, el pez grande del lago. Exacto, sí. El pez mediano del océano. Hay una frase ahí que dicen que crees que eres bueno en jiu-jitsu hasta que te toca luchar con alguien que realmente es bueno. Ya. Y así pasa, ¿no? ¿Y qué pasa? No sé, ¿en ningún momento te detienes? Como de, a ver, espérate, ¿cómo me siento? ¿Cómo voy? ¿O es me paro y me voy y sigo? ¿Y me paro? No, tienes que ser muy consciente. Porque este deporte, aunque es muy físico, si tú empiezas a ser demasiado físico, te vas a cansar. Ya no vas a tener fuerza. Y el otro va a aprovechar esos momentos. Entonces, aprendes como a ir metiéndole las velocidades sobre cómo vas sintiendo al oponente. Ya. Entonces, tienes que estar muy consciente de en qué momento es un buen momento para ser explosivo y en qué momento es mucho mejor ser técnico. ¿Y eso cómo te ha ayudado en el mundo de las startups y de las inversiones? Pues creo que es un poco igual. Tienes que, o sea, no todo tiene que ser crecimiento acelerado. Ya. No todo. O sea, está bien pausar. Exactamente. Está bien evaluar. Está bien enfocarte, creo que siempre en este pareto, ¿no? Este 20% que va a traer el 80% de los resultados. Aquí en el Uyis es un poco igual. O sea, tienes una cantidad de opciones para finalizar a alguien, pero probablemente el 80% no te van a funcionar. Tienes que enfocarte en ese 20% que te van a dar el 80% de las probabilidades de que sí funcione. Ok. Ok. En esta cuenta también amamos la espiritualidad y la ciencia. Amamos las dos, la espíritu-ciencia. ¿Qué tan importante crees tú que es? Y no sé cómo está el mundo afuera, ¿eh? O sea, esto sí es una pregunta muy personal. ¿Qué tan importante crees tú que es la conexión con el alma, con el espíritu, con las emociones en el emprendimiento? Yo considero que es importantísimo porque si no, regresábamos a lo que estábamos platicando. Tu emprendimiento se va a dejar solo llevar por la envidia de lo que están haciendo otros y va a ser un tema que esté satado físicamente nada más a algo material. Entonces, cuando eso material se vaya, porque eventualmente se va a ir, ¿de qué te vas a agarrar? Y normalmente cuando eso, a lo que te estás aferrando tanto material se va, es cuando te das cuenta de lo importante que es la espiritualidad y te empiezas a aferrar a ella y es cuando estás rezando, ¿no? En quien tú creas y en lo que tú consideres, pero realmente rezando y pidiendo que algo más grande te ayude. ¿Qué? ¿Qué te guíe? Exactamente. Ok. Y que te dé esa fuerza. Ok. ¿Y cómo lo ves en el mundo allá afuera? O sea, en el mundo de los startups es algo que se platica o es como muy de closet y yo soy espiritual pero no voy a decir nada y voy a poner la pantalla de que sí, vengo de tal escuela, pero ¿cómo se vive eso ahí? Yo creo que no se platica lo suficiente. Ok. Tal vez sí hay ciertas pláticas como un poco más profundas y todo, pero para mí lo importante es estos principios tan filosóficos, tan espirituales y todo, son los cimientos de todo lo que se ha construido. O sea, si lo ves así, de los libros más importantes son los libros religiosos, como la Biblia, ¿no? Claro. Y tienen unos principios tan, tan ciertos que hoy en día siguen teniendo relevancia. Claro. Pero tal vez la gente no los quiere ver por estar persiguiendo siempre como esta sanidad que te ponen adelante. Ya, el dinero, los millones, el resultado, el poder, el estatus. Exactamente. Todas esas cosas. O tal vez tu enfoque cambia pensando que ahí es donde está la felicidad. La felicidad. La felicidad. Ya. Oye, ¿y te gusta escribir? Mucho. ¿Qué has encontrado ahí? Creo que primero ordenar mis ideas, porque cuando tienes todos estos pensamientos de autocrítica, de ideas y todo, en la cabeza suenan perfectos. Y cuando los empiezas a escribir, aunque sea para ti, te das cuenta que ni tú te entiendes. Ya. Entonces, creo que por un lado te ayuda en lo personal a aterrizar bien estas ideas. Segundo, te hace muy autocrítico, porque ves realmente como cuando estás grabando un podcast, que lo sientes de fuera muy bien y cuando te ves dices, híjole, esto no lo hice bien, esto podría mejorarlo y todo. Entonces, te ayuda a seguir mejorando y entendiéndote mejor. Y por último, creo que si tú compartes estos temas que estás escribiendo, lo que te permite también es aterrizar cosas muy complejas que tú tienes en tu cabeza. Porque cada quien, como creo que compartes, vive en su mundo. A un nivel donde las otras personas lo puedan entender muy fácil y muy rápido, de lo que estás pensando tú. Y eso te permite, creo, en esta parte ser súper específico de cómo aterrizar estos pensamientos revueltos que tienes para que alguien más los entienda y los pueda, incluso, no sé, aplicar, compartir, juzgar y retroalimentar. Bien. Es poderosa la escritura. Sí. Yo creo que es la mejor manera de volverte muy coherente. Me gusta eso. Claro, de conectar con tu coherencia. Exacto. Bien. Y dime algo, para ir cerrando. ¿Qué ves tú? Porque sé que a lo mejor los startups que tú llevas o las empresas en donde inviertes están muy enfocadas en financiero. No lo sé. Pero ¿qué está pasando con la industria del bienestar? Con la industria del desarrollo personal. Está por ahí, hace unos tres años, hay una proyección que se va a volver una industria bastante relevante en los mercados. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy? Definitivamente es una industria, o sea, la del wellness. Wellness. Vamos a llamarlo health tech, le dicen, que combina temas de salud con tecnología que va a agarrar muchísima relevancia. Creo que una de las partes difíciles ahorita todavía de esa industria es, cuando tú inviertes, normalmente los productos, para ponerlo así muy sencillo, es B2B, que es de negocio a negocio, ¿no? O sea, cuando tú llegas y le vendes el servicio a una empresa. Y cuando vas B2C, que vas, el negocio va al consumidor, ¿no? Entonces, cuando tú vas a B2C, es crear una marca, ¿no? Y ahorita, si quieres, hablamos un poquito más en temas de bienestar de eso. Es tardado, costoso y complicado. Y segundo, tienes también que entender cómo llegar a impactar de manera masiva, rápida y, llamémoslo, escalable a muchísima gente. Porque no es lo mismo llegar a un corporativo que tiene 10 mil trabajadores, le vendes el servicio y ellos se lo regalan a sus trabajadores o se los cobran mínimamente, entonces todo el mundo ya lo consume, a poner uno espectacular y jalar 10 mil clientes, ¿no? Entonces, esa parte es creo que todavía la que es complicada. Entonces, si te fijas, creo, se ve mucho que hay pequeñas empresas en el espacio de wellness, de espiritualidad, con programas y todo. Pero todavía hay que encontrar ese crack para poderlo escalar masivamente y que haya una empresa que se posicione en este aspecto como la líder. Y no esté muy fragmentado. Ya. Hay grandes oportunidades hoy. Sí. Buenísimo. Claro. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Claudio, por platicarnos un poquito de ti y de todo esto que sabes. Muchísimas gracias por la invitación. Muy interesante. Me encanta. Gracias. Gracias. Gracias.